Hay que analizarlo desde el punto de vista geopolítico. Venezuela está actualmente en una situación muy, muy proclive. De hecho, muchos factores, primero que todo nacionalmente. No podemos olvidar que todo este apoyo masivo en los últimos meses, yo diría en las últimas semanas que ha estado Venezuela nuevamente en noticia, se debe que hay un presidente que se ha juramentado constitucionalmente como presidente interino, Juan Guaidó, que es el presidente de la Asamblea Nacional. Esa era la última esperanza, la última carta, descartando los otros partidos tradicionales o los otros políticos tradicionales. La única carta que quedaba era que el presidente de la Asamblea Nacional, haciendo uso de sus facultades, o sea, de la Constitución, se juramentara. Y a raíz de que ya haya un líder, de que ya la oposición, y los que estaban inclusive divididos, los que estaban separados de la mesa de la unidad, los reconocen, el pueblo los reconoce. Una veintena de países, o sea, toda la Unión Europea los reconoce, veintena de países en América Latina los reconocen. Hay un respaldo internacional a lo que está sucediendo precisamente nacional, y específicamente que hay un pueblo en la calle dándolo absolutamente todo. Entonces, yo creo que en Cuba, poco a poco hay un paso. El primer paso es quitarle esa ayuda, ese alimento que le está dando Venezuela al régimen de Castro, que se lo dio en el año 98, y que por eso ha podido subsistir, después de que estaba en la década de los 90 en el periodo especial. Ya hoy no está el dictador, la dictadura de Venezuela si se cae, si se tumba, yo espero que sí. Yo espero, como dice Juan Guaidó, que ya en este mes se termine de eliminar a Maduro, al menos su dictadura. Después de eso, vendría en el caso Nicaragua, y Cuba en este caso se quedaría sola. Y estamos viendo que estamos en presencia de un pueblo que hoy, no le podemos exigir que salga a la calle, como sabe el venezolano, pero hay un pueblo que está despertando, hay un pueblo que está diciéndole en su cara al dictador, descarado, corre, o sea, ven para acá, qué es lo que pasa. Y estamos viendo que la Cuba de hoy no es la Cuba ni siquiera de hace 10 años, ni siquiera de hace 5. Y es paso a paso, esperemos a los momentos históricos, cuando ya el régimen de Maduro no exista, cuando ya ese subsidio petrolero que le llega todos los días no exista, cuando los médicos que están en Venezuela no puedan darle el dinero que le dan actualmente al régimen, vamos a ver qué pueda pasar. Pero es muy importante porque hoy en Cuba ya está entrando la información y que los jóvenes sobre todo están despertando, no creen en ese tema. Doctor.